¡Hola! ¿Cómo están, preciosidades? Bienvenidos a otro video. Yo soy Gris y ella es Luciana. Luciana. Miren lo que tenemos acá. Son... Cuchillos. Cuchillos. Hemos puesto los nombres de algunas suculentas que hemos podido encontrar. Para que yo me identifique. Y pues yo también. Ya saben que yo me hago pelotas con los nombres, no puedo pronunciarlos bien. Y dije, poniéndoles nombrecitos a algunas de nuestras plantas, pues... Adromischus cuperi. Exacto. Entonces, estaba buscando de diferentes formas hacer y todo eso. Pero no había nada que me convenza. Así que acompáñennos a poner nombrecitos a las suculentas. Y pues espero que les encante muchísimo este video. Que se queden con nosotros hasta el final para que puedan aprender también. Miren, hemos hecho lo siguiente y hemos puesto por encima. Si se dan cuenta. Parecen avioncitos con sus palitos. ¡Qué chévere! Y se ven, miren, no nos alcanzan los palitos para más, así que pues, ahí andamos. Esta se llama... Graptopetalum Mendozae. Entonces vamos a poner por acá. ¡Ay, se ve cool! Esta otra es la... Sedum rubro tictum. Exacto. Cláváselo ahí. Al cláváselo ahí. Me hizo acordar al clávatum. Que tenemos por acá. La chiquita. Echeveria sitifu camiama. Fiticu... ¿Qué? Sitifu cumiama. El chiste es que es una echeveria. No es ahí, es aquí. Entonces, ¿para qué? Pues puesto ahí, ¿o qué? Tú lo hiciste caer. Aquí atrasito ponle para que no... Eso. Muy bien. Echeveria cubic frost. Ese es. Ese nombre es cool. Se parece al nombre del frosty. Ay, a su perrito. Vamos a ir por las de arriba. Ahora sí. La de arriba. ¿Qué dice? Jaortia clorrancata. ¿Qué? No ustedes lean mejor. Ya saben que sí. Es difícil de pronunciarlo. Esta es una gasteria. Es como si estuvieras hablando inglés. Ahí está el nombre. Gasteria... Gasteria gracilis. Es esta. La del picacho. Bueno, no el picacho, pero... Tiene que ver con la serie del picacho. Aquí está una jabortia. La piña del boba esponjada. Sí. Esta es una jabortia. Jabortia limifolia. Jabortia limifolia. Ay, no hay espacio. Creo que entre. A ver, mételo tú. Al costadito. Ahora sí. Seguimos con la roseta. Grapto... Graptovería lobelis rose. A lo revés. Lobelis rose. ¿Dónde es acá? Ajá. Puras piedras nomás pones. Vos. Es que es para que no se acerquen. Muy bien. Venimos con la cotiledón. Tometosa. ¿Esta no es? Tometosa, sí. ¿O esta? No, es esta. Esta. Esa que es variegada. Miren, así es como quedó ahí. Vámonos por la de arriba. Vamos a ir hacia arriba y después venimos abajo. Esa es la super boom. Grapto petalum super boom. Boom, boom. Muy bien. Ah, miren. Ahí puse estas señoritas hermosas. Vamos con la segunda que está a su ladito. Que esta nos costó encontrar el nombre porque había hartas iguales. Ajá. ¿Qué se llama esa luz? Aloe Christmas Carol. Algo así. Bueno, eso es lo que encontramos y le creímos. Sí, miren. Si es que estamos mal, por favor, pues, ayúdennos con ese nombre. Que nos ha costado demasiado, pero demasiado, pues, echarle. Y lo más raro es que habían iguales, ¿no? Habían iguales, sí. De diferentes nombres. Aquí tenemos el otro. Es otro aloe. ¿Cuál es? Es este. Aloe Reynolds. Ahí está. Aquí atrás, pónselo. Muy bien. Y aprovecho en mostrarles esto primero. Miren, ¿se acuerdan que hicimos? Ay, miren, esto se chocó y lo despegué. Lo voy a volver a pegar. Es que también lo pinté y quería mostrarles eso. Echeveria azulita. Y eso no tiene nada de azul. ¿Cómo que no? Yo veo el rosado. Bueno, sí, también, ¿no? Listo. Pues, ¿cómo que no? Seguimos con la que está aquí. A ver. Para no irnos al otro lado. ¿Qué dice? Se avería fanfane. Se debería. Ah. Se debería. Ajá, para eso nada. Bueno, yo misma le hice. Ella misma no entiende su propia letra. A ver, vamos a poner por acá. Listo. Nos bajamos. Echeveria blue. A touch. Echeveria blue. Mira, aquí hay una personita. Una cholita. Miren esa cholita. Se ve súper cool. Y... Aquí, una... Sedum clavatum. Qué bonito nombre. Sí, ese es el nombre que le gustaba muchísimo. Es medio... Sedum clavatum. O sea, es como que rima. ¿No ve? Y esta de aquí. Esta. Que es del platito. Es una adormichus. Ad... Adormichus cooperí. Copera. Te está diciendo. Ponle con calma, Luciana. No estoy buscando dónde va a ser el plan. Eso. Muy bien. Y vamos... Mira, está bien bonito como lengua. Eso es lo que te dije, como que hagas tu lengua así a veces, ¿eh? Ah, sí. Como pez. Ajá. Sí. A ver. No es así. ¿Y a qué se llama esa Luciana? La Echeveria crispate de Autibauti. No está bien adentro. A ver. Ahí. Ahí. Perfecto. Crassula cotiledonis dubia. Dubai, dice. Aquí, aquí pone. A ver. Mira, está como telaraña. ¿Es? Perfecta. Es una sempervivum. Calanchoe humilis. Que es acá, ¿no ve? Ajá. Muy bien. Y aquí abajo tenemos esta, que es de aquí. No la había visto. Sí, te estabas olvidando. Graptopetalum bellum moran. Ajá. Esta señorita tiene una floración súper hermosa, grande. Mira, como heladito. Y muy preciosa. Era que en esta maceta le pongas como esto o algo, ¿no? A ver si muy heladilado. Ah, era. Sí. Ahí. Ahí me gusta cómo se están viendo todos con sus palitos. Qué genial. Aquí está, mira esta. Esa es una. Haworthia. Haworthia atenuata. Atenuata. Qué nombres raros tienes, amigas. Sí, ¿no ve? Sí. Sí, esos nombres son bien... No hay que ver. Ahí aparece el otro. De algunas son bonitas y de algunas nada que ver. Parece rosa de lejos el... Sí. El cosa. Mira, acá hay una crásula o bata. Esto es lo hemos hecho porque se nos acabó. Ya no daba el lado delgadito. Pero se ve bonito, ¿no? Sí. Pero muy grueso. Ajá. Aquí arriba tenemos otra. ¿Dónde? Acá. Aquí, aquí. Mira. Una sedum furfuraceum. Furfuraceum, sí. Ahí puse. Lo leía dos veces, ¿no? Ajá. Ahora seguimos con esta. Esta como que está diciéndote hola. Ahí es un calanchoy. Y acá es una aloe brevifolia. Aloe brevifolia. Esa. Ahí mejor. Muy bien, señorita. Aquí arriba tenemos otra. Solo que tenemos que cambiarle de lado a esta placeta porque, miren, se está empezando a etiolar. Eso lo va a poner ella porque yo no lo voy a poner. Aquí está. Es una crásula. Rupestris. 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 A ver. Esa tenemos que cambiar de lugar porque se está empezando a etiolar y, pues, no hay chiste de que se vayas etiolar. Senecio peregrinus. Senecio peregrinus. Son los delfines. Mejor ponerlo porque me da miedo. Ya ha quedado muy bien. Ya te veo. A ver qué dice. Geoporbia flanagui. Ah, no. Flanagani. Muy bien. Malagani. Malagana me está diciendo. Algo que no les he mostrado. Miren esto que me compré también. Junto a la mochila. Ay, está hermosa. Me encanta. Espero que se desarrolle muy, pero muy bien ahí. Ok. Tenemos más por ese lado. Canichas. Cachinas. Canicas. Las canicas que le decimos. ¿Cuál es su nombre? Canichas, cachinas o voladas. Adromichus. Adromichus. Mariana. Eh. Ay. Mariana. Eh. Mariana. ¿Cómo? Mariana. Mariana. Es como si estuviera cantando. Este otro. Joya. ¿Qué dice? Que ri. Esos son los corazoncitos. Miren. Ay, es una chulada esa planta. Y por aquí arriba tenemos. Tenemos una que no sé si son cactus. Si tienen los niños. Esa se llama. Ripsalis. Pilocarpa. Muy bien. Agárrale con calma porque está apenas esa maceta. Y aquí arriba de la muñequita tenemos un cenecio. Yo. Yo Leyanus. ¿Es Ro o Yo? Era Ere. Te has equivocado. Ro Leyanus. Mejor pone ahí. Agárrame la maceta. Tío, agárrame. Y. Ay, ay, ay. Ay, oye. No quiere entrar. Ahora esa. Cleinias Tapeliformis. A ver, les voy a mostrar. A ver, mostrarle el nombre. Ya que no podemos pronunciar nosotros. Ahí creo que se nota súper bien. Sí, miren. Son de estas viboritas. Yo le llamo viboritas por la pinta que ella. Esta. Tiene, miren. Es una chulada. Me gusta. De los perma. No sé, pero pensé que iba a decir de los pelos. De los perma echinatum. Muy bien. Es esta que siempre está floreciendo. Aquí sí te ponle. Muy bien. Ay, ya quedado. Tenemos otra por arriba. A ver, vamos a ver su nombre. Que dice. Que dice. Ahí está su nombre de esa señorita. No hace falta que le puse. Solo ponle en medio de las demás. Por aquí tenemos otras. Ah, mira. Aquí ya está. Si no pega, ya no pega. Sí. Está florecido demasiado. Ya está. Y pues, miren. ¿Qué? Esta pelía gigantea. ¿Aquí nomás o no? No, porque se va a caer. Aquí al costadito se lo vamos a poner. No, no, se le tapa. Ya. Se ve. Y esta otra que también tiene un cochito. Cenecio serpense. Ahí, pónselo adelante. Para que se vea súper cool. No da. Aquí es la novedad. No tienes fuerza. Ahí está. Ya, muy bien. Por esto tenemos otra. Sí, es una roseta. Es una. Se debería Leticia. Ay, mira. Todavía es señorita. Ay, miren en la maceta en la que está. Esta otra. Oscularia deltoideas. Oscularia deltoideas. Ahí pón. Y deltoideas, no es deltoideas. Oye, dando idea. Oscularia dando idea. Es así, claro. Aueñar un castello. Ya, dilo bien. Ae ni un castello. Aquí la Ae un un castello. Como le digo yo. A la 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 la. Está súper hermosa esa. Y esta que es muy conocida. Que es la Sedum Morganianum. Igual le vamos a echar por ahí. A pesar que ya sabemos el nombre. Igual. Lucera no sabe. Y miren. Así es como ha quedado este sectorcito. Nos faltan muchísimos nombres. Pero pues ahí vamos. Solo hemos puesto al de las que. O sea, ya tengo nombres de varias. Pero pues los cuchillitos no nos alcanzó. Así que vamos a comprar más cuchillitos. Tenemos casi de toditas. Solo que no tenemos, ¿no? Sí. Cuchillo. Es que recién de muchísimo. Tengo muchísimo tiempo los cuchillos. Pero yo no los estaba usando. Solo en algunos. Así que. Por esas razones que recién nos hemos animado. En poner los nombres por acá. Y pues vamos a seguir poniendo nombres. Para que las dos podamos. ¿Cómo se dice? Se está peinando. Sí. Para que las dos podamos practicar los nombres también. Aprendernos también los nombres. Y no ser. No tener esta cara. Sino que vamos a tener ya otra cara de. Expertas. De expertas. Y aún sigo dudando de esa roja que les había comentado. Les voy a poner por acá el video. ¿El video? Sí. ¿No es el video de la foto? Un video foto igual. Si es que hemos puesto mal el nombre. ¿Sabes de cuál me estoy ubicando? ¿No? De la que está ahí rojita. Esa es la que seguimos dudando. Pero es que en muchísimas había el nombre. Y dijimos no. Esa se debe llamar así. Mejor les mostramos de una vez. Y es de esta ¿no? Esta. Esta rojita. Esta no se vayan a confundir con esta ni esta. Sí. Esa es la que estamos más o menos dudando. La verdecita. Ese es el nombre que ella tenía en varios. Y dijimos pues suponemos que sí. Esperemos que estemos en lo correcto. Voy a buscar. Y bueno chicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de hoy. En un video más el día de hoy. Y pues vamos a seguir poniendo los nombrecitos como les comenté. Bueno. Comprar cuchillos primero. Sí. Tenemos que comprar cuchillos primero. Quería poner cucharas. Pero era como que redondeado y se veía nada que ver. En los cuchillos creo que se ven súper bonitos. Es como más. Se ven mucho mejor y pues son rectas. Eso es lo mejor digamos. Eso es que haga que se vea mucho mejor y que se vea pues claro. Ah. Nos hemos olvidado de aquella seropegia. Luciana mira. Sigue ahí. Y después de esta otra. Así somos nosotros. Esta es la que nos estábamos olvidando. Que es la seropegia. Mirin. Es esta chulada. Este es el nombrecito. Seropegia. Esta. Miren. Está hasta aquí abajo. Pero. A ver. Agárrame esto Lu. Esta en sí no es desde ahí. Solo que yo la he trepado. Ay no mames. Se me ha enredado. Esta cuelga demasiado. Pero demasiado. A ver. Vamos a tratar de sacárselo. Estoy queriendo cambiarla. Miren. Así es como ella está. De más de un metro de largo. Y pues mucho se estaba arrastrando al piso. Y por esas razones que. Dije no. Pues ahí hay que poner hasta que le hagamos mantenimiento. Así que. Muy pronto la vamos a hacer mantenimiento. A pesar que se ve súper cool así. Miren esta chiquita. ¿Cómo era? ¿Cómo me estabas esperándolo? Con cara de chuqui. Estábamos grabando hace rato con la filmadora. Pero pues. Se nos apagó. ¿Cierto? Sí. Y tenemos ahora esta otra. Sedum Palmeri. Sedum Palmeri. Que está. Aquí. Ahí. Aquí. Sí. Perfecto. Muy bien. Y algo que quiero mostrarles. Estas nuevas. Que se han unido al jardín. Esta estaba con floración. Pero pues. Ahí va. Miren. Ya las vamos a estar ubicando y trasplantando. Y bueno. Al fin hemos terminado. Ahora sí. Creo que hemos terminado. Y pues. Hasta aquí vamos a dejar el video. Muchísimas gracias por haberse quedado nuevamente. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 No sé por qué nos gusta monear después en la cámara. Chao. 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 ¡Suscríbete!